y cómo se está derritiendo la nieve ya con esta salida del sol ya está en candela así lo blanco está altísimo da samantha cuánto está de en el balón medio balón échalo allá medio pero ya se está derritiendo con este solecito pero ese mal anda afuera porque atolló acá así no corrala ahí por el medio ay qué pasa cómo lo haces métete a la nieve métete córrele nomás por la orillita nada órale órale para allá otra vez no a Sí, probámanos porque ya se le tomaron sus patitas. ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! 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 ¿Qué hermoso? ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! 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 por lo pronto primero ya llevamos a Max a que lo bañaran a ver al rato así que las veo al rato no necesito no necesito no necesito este es un disque este es otro este es otro pues yo me pedí mis disques en gravy estamos aquí en el brown vamos a desayunar Samantita y yo pero ahorita llega su papá y su hermana buenos días familia hermosa buenos días hoy es domingo feliz domingo para todos que Dios me los cuide y me los bendiga en este día y ahorita pues ya vamos a la iglesia a misa y pues vámonos miren como está aquí todavía ay 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 está desbaratando todo que respiratory aquí está desbaratando ya sea baratando así hay no Gracias por ver el video. 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 Cambié, hice cambio, cambié mi sala, puse mi sala aquí, ahorita está un tiradero, puse mi sala aquí, así, la tele la puse ahí, esa mesita ahí, también voy a cambiar mi comedor y pues así se mira. Ahorita me voy a poner a limpiar y porque también quiero acomodar bien aquí este mueblecito que es un vanity que era de mi hija, pero como ella compró un escritorio, sí, algo así, un escritorio para su computadora, entonces ya no lo quiso, ahí está su banquito y yo lo voy a meter a mi cuarto. Necesito de quitarlo también de aquí, tiene su cajoncito y así está, está bien bonito, está nuevo, pero se los compramos como en noviembre me parece. También ese espejo lo tengo que, lo tengo que poner ahí en otro lado y así, así tengo, y así quedó otro cambio. Y aquí voy a cambiar también mi mesa y estos, este es el espejo del manito, este es su espejito. Este es el espejo, ya sé que, ya que lo ponga se los enseño. Hola, vinimos a comer, otra vez aquí a Burger King, yo y mi niña. Hola, nada más, yo y ella solitas. Y, ¿qué creen? Se dilataron mucho aquí haciéndonos las hamburguesas y nos regalaron, déjenos que. Nos regalaron este pie, muy rico, pero aparte, yo pedí esta hamburguesa, está chiquita. Pero aparte, nos regalaron toda la comida, nos, me regresaron, me trajeron las hamburguesas, me trajeron el dinero para atrás, que porque se habían dilatado mucho. Así que, Dios nos bendijo hoy con los alimentos, a mí y a mi hija, así que nos salió todo gratis. Bendito sea Dios. Feliz tarde para todos. ¡Wow! Feliz tarde que nosotros vamos a disfrutar de estos alimentos que Dios nos regaló el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz tarde que nosotros vamos a disfrutar de estos alimentos que nos regaló el día de hoy.